Es el altiplano de Bolivia, una meseta con miles y miles de kilómetros de superficie y una altitud promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En esta región, extraordinariamente gélida y rica en minerales, historia y folclore indígena, se levantan hoy urbes como La Paz, Oruro y Potosí, que figuran entre las más importantes de la nación. Alejados de ellas, pero con igual derecho a la felicidad, centenares de pequeños poblados y asentamientos se añaden al perfil altiplánico. Uno de ellos lo es Maramara, en el cantón de Orinoca, donde Felisa Crispín de Condori lleva más de cinco años sin poder caminar. Para romper la monotonía de su postración y ofrecerle un ramillete de luz, un grupo de visitantes ataviados con gorras y pullovers con la inscripción Moto Méndez la fue a contactar. Estamos aquí haciendo una misión que tiene el propósito de evaluar de forma integral a las personas con discapacidad, de ver en qué condiciones usted vive, cuáles son sus problemas. La llegada de estos misioneros de la esperanza rompió, al decir del esposo de Felisa, una extensa cadena de tribulaciones de hospital en hospital, cuando llegaron a darle diagnósticos que se confundían con la burla. Solamente me decía que hay mal aire en el corazón, la manguera metida en la boca hasta el dentro del interior. De ahí no hay nada. A otro hospital también, en fin, no hay nada. No se me regresa. En Urú está tres semanas. Nada. Bueno, esta señora tiene una paraparecia de miembros inferiores. O sea, en esencia se trata de un caso de una persona que tiene un trastorno de sensibilidad y de movilidad de los miembros inferiores que le impide la marcha. Este tipo de trastorno puede estar relacionado con enfermedades como una diabetes mellitus, que ocasiona daño a los nervios periféricos, o con enfermedades tumorales que metastizan a la columna o a estructuras que están periféricas y que ocasionan ese tipo de trastorno de la movilidad de los miembros inferiores en este caso. Un caso entre varios encontrados en el cantón de Orinoca a través de la pesquisa que se efectúa actualmente bajo el signo de la misión solidaria Moto Méndez. El estudio abarca aquí a una población de más de 2.000 personas. Aquí hemos podido encontrar, se nos hace un poco más difícil ya que las personas en estas comunidades son un poco más reservadas, tenemos más trabajo para poder diagnosticar y definir precisamente en mi caso la situación del funcionamiento psicopedagógico de ellos ya que encontramos que hay una cultura muy atrasada, no tienen un nivel educacional, la situación de vida social que tienen es muy pobre. El frío de la mañana y el intenso sol en modo alguno representan los únicos desafíos para los cinco cuartetos a cargo de la investigación en Orinoca. Cada vez que llegamos a las casas prácticamente todas las casas están deshabitadas, o sea deshabitadas no cerradas, ya sea porque se van muy temprano a realizar, a realizar sus labores porque la inmensa mayoría trabajan en el campo y entonces salen a trabajar aproximadamente 4 de la mañana, 5 de la mañana y regresan ya tarde en la noche, alrededor de las 8 o 9 de la noche porque principalmente la fuente de empleo aquí es la agricultura y es la fuente de alimentación de ellos. Cuando encuentran una puerta cerrada entonces ¿qué hacen ustedes? ¿lo dejan así o insisten? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, estamos tratando de salir a las 4, o sea levantando a las 4 para tratar de alrededor de las 5, 5 y media o 6 ya estar en el terreno y tratar de ver a la mayor cantidad de personas. Como se ha explicado en muchas ocasiones por acá, el estudio clínico genético y psicosocial procura un diagnóstico preciso del problema de la discapacidad en Bolivia, a partir del cual se emprenderán posteriormente acciones gubernamentales tendentes a solucionarlo. Ello desde luego no coarta la posibilidad de respuesta inmediata siempre que sea posible. A tal efecto, algunos pacientes son remitidos hasta Orinoca donde los espera un equipo multidisciplinario de especialistas. Los casos que los cuartetos necesitan precisar o descartar algún diagnóstico, es los casos que ellos mandan para acá. Pero independientemente de eso, nosotros estamos aquí y si viene alguna persona de la población que necesita alguna orientación, nosotros se la brindamos. Es el altiplano, una inmensa meseta donde abundan la arena, las llamas y la hierba lampaya, y donde la hermandad entre Cuba, Venezuela y Bolivia escribe hoy una oda al humanismo con el nombre de Moto Méndez. Rafael Hernández, Juan Carlos Migoya y Orestes de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.